Es una moneda al aire, se habla de que hubiera sido mejor, tenía también muchos problemas la elección de Gilay para México, muchos, más de los que conocemos, precisamente toda esta línea de género, viene de allá. Entonces no es tan loco, no es que nos vaya mejor, ojalá, que también mucho depende de nosotros, de las políticas que se adopten aquí para afrontar esos problemas que vienen, van a venir. No solo para México, nosotros estamos pensando, para mí no Estados Unidos. Yo, no todo depende otra vez, vuelvo a decir, del Ejecutivo allá. No creo que todo lo que haya dicho sea realizable, tiene muchos frenos en una sociedad, va a haber, o sea, si se cumpliera todo lo que él prometió, la misma sociedad de Estados Unidos se va a resentir muchísimo en la economía y en otros aspectos. Entonces, ojalá que todo marche bien, que estemos atentos y que sepamos, de veras, pues, ahorrar en consecuencia, ¿verdad?, de manera que no sufra más nuestra sociedad. Y ahora se está pensando, pues, en cómo recibir algunos que, más seguro, si hubiera sido uno u otro, iban a ser repatriados. ¿En qué? Lo ideal sería que viviéramos de tal manera aquí que no necesitaran irse fuera del país. Ya sería lo mejor a que hubiera campo para todos, alimento para todos, una vida, de veras, como es que diga yo, llenas de esperanzas para todos, que no tuvieran que salir de nuestro país, que trae muchos problemas de todas maneras. Una familia dividida sufre. Que estén llegando dólares. Muchos lugares ya no llegan, empiezan a llegar y se olvidan de la familia. Muchos hogares están en esa situación. Claro, muchos son muy responsables y mandan y les rinden, pero les hace falta el padre de familia de los hijos. Ojalá, pues, que vayamos resolviendo esto. Sería un gran problema que se vivieran muchos. No tenemos para darles trabajo. Pero sí, habría que pensar en eso, en la posible venida de muchos, de muchos para acá. Son hermanos y hay que buscar dónde acomodarlos y cómo acomodarlos. ¿Ahí el gobierno del estado tendría que ver cómo no? Todos los estados, el gobierno federal, los gobiernos de los estados ir viendo cómo, en dónde. Desgraciadamente también se nos viene una crisis. La mayoría de ellos son agentes de campo. Ahí tendrían, ojalá, ahí pudieran, si hubiera algún fondo para ayudarlos a, pues, a ser productivos sus terrenos, sus ciegas, a ser pequeñas, encontrar ahí trabajo. Y si alguien, muchos aprendieron mucho más, gracias a Dios, van allá y se ponen las pilas y aprenden muchos oficios que vengan aquí a ponerlos al servicio. Yo creo que se van a integrar como se han integrado allá. Si le buscan, y van a enriquecer. No hay que verlos solo como una carga, sino como una ayuda también. Lo han sido siempre. Aportando dinero, van a aportar también su trabajo aquí, en caso de que se vea bien. Pero que aquí los recibamos en ese sentido. Ojalá que todos se encuentren un poquito mejor lo que dejaron, porque estuvieron mandándose su dinerito, para que no se desilusionen llegar. Bueno, que a lo mejor ya tienen más medios para comenzar un pequeño negocio. Yo he visto regiones del país que se han enriquecido a partir de los que se van allá. Puntan su dinero, lo aprovechan y ponen sus negocios acá muy bien. Toda la región de los Altos de Jalisco ha progresado muchísimo y casi todos con dinero hecho en Estados Unidos, trabajando. Es gente, yo creo que en todos los lugares, mucha gente de aquí también, muy industriosa, van a encontrar manera. Ojalá que podamos superar las crisis que se nos ven, pero tenemos que estar atentos. Señor Obispo, en cuanto...